Hoy me encuentro acompañando la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Tigre, con el apoyo del Intendente Julio Zamora. Ha iniciado la Semana de la Memoria, con el objetivo puesto siempre en fortalecer la memoria, la verdad y la justicia. Se inició esta semana distintas actividades, un conversatorio con Tati Almeida, la visita de Vicky Montenegro, también la participación de nuestros vecinos que hoy también están acompañando y brindando su granito de arena para mantener la memoria viva, para recordar estos hechos que fueron terribles en la historia argentina y que nunca más se repitan. En marzo, la Semana de la Memoria, uno de los ejes de trabajo de todo el año del área de Derechos Humanos del municipio de Tigre, hoy estamos con este mural participativo, donde está a cargo de un artista local, de Nora Basilio, pero también han participado vecinos, referentes de Derechos Humanos, haciendo un poco, participando, pintando partes del mural. Y bueno, conformes con la convocatoria, con las ganas de participar de esto, que es un poco sumar a los principios de memoria, verdad y justicia. Me parece muy bueno lo que está haciendo el municipio, porque cada uno tenemos algo de ellos, de los desaparecidos, familiares o amigos, y es bueno recordarlos.